Yo, 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 I'm back all the way from Tijuana. El tijuanero Blurry ya regresó, man. A veces la raza se pasa criticando a uno que como me he visto y acá. ¡Tama! Que se va de navegarcito. Ay, pues a huevo. I speak English, pero vivo en Tijuana. Ok, voy llegando al lugar donde... Donde aquí ni las almas existen. Donde... Donde los fantasmas le tienen miedo hasta las calles. Porque está bien cabrón. Pero quiero enseñarles que vengo caminando en un lugar. A ver si no se me corta. A ver, está caminando. Donde hay una señora tirada. Por donde están los pichis. Acá. El güey creo que pisa la chet. Claro, me creo que pisa la chet. No, a ver. ¿Qué dice? Dice que... A ver, ¿qué dice? No sé qué decía, pero algo dice ahí. No alcancé a leer, mi hija, porque pisa la chet. Pero no, no era la chet. No, no. Está tirada. Ya voy caminando acá. Por donde están los walking dead. Hay una señora tirada que tiene dos semanas tirada en el mismo lugar. Y nada más para que mire la gente. Si quieren, voy a poner un centro de acopio por si me quieren ayudar. Ocupo laptops, ocupo iPhones. Ocupamos tablets, computadoras. Oh, shit, no. Ok, voy a poner la cámara para que miren cómo se ve. Ahí está tirada la misma persona que le sigue. Ya se levantó, oye. Esta es la persona que, digo, que tiene que echarle, güey. Esta señora tiene dos semanas tiradas aquí en el mismo lugar. Oye, señora. ¿Cómo te llamas? Me lo pones así. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No manches. Walking Dead, el DJ. Tiene. Lleva aquí dos semanas tirada en el mismo lugar. Para allá está el Chaparral. A ver si alguien conoce aquí. Ahí está la calle segunda. Bueno, la calle tercera. Los tacos se ponen en la esquina. Y esta señora tiene aquí dos semanas tiradas. Y nomás vine a grabarla. Lo tomé en Facebook. Si miran donde está tirada. En la mañana tomé una foto aquí. Por si la quieren venir a ayudar. Está entre la calle segunda y yendo por el Chaparral. Hacia la revolución. Por donde están los curios. Si la puedes ver. Si quieren venir a ayudar a esa gente. Voy a cobrar por estar mirando mi canal. El chale. Si. Ya vive. Yo tengo como dos viewers. ¿Qué onda, raza? Acá salí temprano del chale. Para un millón de secultores. Es todo en el. Salúdenme a tu jefa. Peace. Voy a poner a la señora para mirarla. Eso sí está acá. Para que miren. Ahí hay gente. Por nadie la ayuda. Ya. Sal. Hasta acá. Está bien, cabrón. Ya me voy. Porque ya me están viendo los gachos. Los malandros allá atrás. No van a tumbar el iPhone X. ¿Para qué? Bueno, pues. Peace, men. Por lo menos es lo que quería enseñar. ¿Qué hice? Cállate, man. Es todo, Julio. Saludos para Julio Manceras. O como sea. No alcanzo a ver, güey. El planeta que estoy siguiendo. Por rato, carpa.